El empresario no tiene para pedir ese crédito ICO porque no tiene para respaldar ese crédito. Es una primera ayuda con respecto a los 16.000, que ya no son 16.000, son 10.000 créditos ICO que veremos a ver hasta qué forma, qué manera lo tienen que dar. Y como ha dicho Carlos Cuesta, tienen que pagarlo la gente porque tiene que devolverlo con intereses encima. Eso es la primera. De los 6.000 puntuales siguientes, esta mañana he visto a los transportistas en la puerta del Wanda, en el cual otra vez por 14 días o 16 días, me parece, no recuerdo el día que es, otra vez vuelven a juntarse. Sigue de huelga, sí. Porque dice que esto es pan para hoy y hambre para mañana. Es decir, no pueden seguir trabajando a pérdidas, no pueden arrancar el camión para seguir trabajando, perdiendo dinero. Y que como le dijeron a la ministra, la ministra dijo en su momento en la última reunión, en la cual no podía hacer un preacuerdo o algo al respecto de ello porque no tenía tiempo, podía ser para tres meses, podía ser... Y ellos lo pedían para allá. Es decir, simplemente fíjese, Javier, algo para pedir para no trabajar a pérdidas. No le pedían más. Esta mujer dijo que no podía hacerse. Pero bueno, es a lo que voy. Ahora vemos que dan 20 céntimos por litro de gasoil al transportista. Claro, cuando esta mañana oía las declaraciones en la puerta de Alguanda de los transportistas en los cuales dicen que ellos les ha incrementado casi en 600 euros el llenar un depósito. Con lo cual esto no les vale nada. Y encima tienen que echar, que no sabía yo, el AdBlue, que es una urea, que tienen que echar para tal. Y que casualmente hace 15 días costaba 0,70 y ahora cuesta a 1,40. Es decir, lo han duplicado el precio. Claro, dice a mí me lo quitan por un lado y me lo ponen por otro. Esto es una trampa. Oiga, yo voy a seguir perdiendo dinero igualmente en el sentido de que tengo que echar el AdBlue para que sea, es que lo he apuntado Javier porque no sabía, para depuración de gases.